Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Hombre. Muy buenas tardes a toda nuestra querida familia de Radio Natividad. Hoy estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Ministeradora Virgen María de Jerusalén. Quien les saluda y está con ustedes en los controles Abraham Pereira. Dios les bendiga, Abraham. Y también nos acompaña... Ana Zulay de Olarte Baez. Gracias, hermanita Zulay. Y con ustedes, su hermana y servidora, Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos. Estamos en esta hora, como todos los viernes, en su programa, con los ojos de María. Le abrazamos, le saludamos, junto con la Santísima Virgen María del Cielo. Ella que siempre nos acompaña. Ella que siempre está con nosotros. Saludamos a todos los que nos escuchan en esta hora. Dios les bendiga por, bueno, disfrutar de esta hora aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bendiciones a todos. Bendigo y saludo por aquí a mis padres que están en sintonía. Mi mamá Rosalba, mi papá Marcelino. Dios les bendiga. Mis hermanos, tíos, tías, todos los que están allí en esta hora. Mis amigos, conocidos. No los nombro a ninguno porque sé que todos están ahí y quieren que los nombre. Así es que si están en sintonía, nos pueden colocar su mensaje de texto, de donde nos llama. Y también el nombre del cumpleañero, porque hoy queremos saludar y bendecir a todos los cumpleañeros. Muy especial, hermanita. Hoy bendecimos a nuestro preceptor mayor de los atletas de Cristo. Monseñor Febrez Cordero. Monseñor Rafael Febrez Cordero. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Antonio Mora, que cumplió el 27 de noviembre, el pasado 27 de noviembre. Señor Máximo Antonio Mora Ramírez, Dios les bendiga, que siga cumpliendo muchos años más. Y así como nos enviaron estos grandes nombres, también queremos que envíen el nombre de su cumpleañero, vecino, familiar, amigo al 0424-704-1430. 0-424-704-1430. Y por aquí también saludamos a nuestro amigo y hermano César Berbesí. Dios les bendiga, César, junto con su esposa, su nieto, toda su familia. Dios les bendiga. Si no está escuchando o está ya haciendo su diligencia, que el Señor le siga resguardando esa voz tan linda, que siempre caracteriza este programa, por sus canciones y el rosario los viernes, que le canta la Santísima Virgen María. Gracias, gracias, César. Y bueno, y colocamos ahí el ejemplo de nuestro amigo César, quien coloca esa voz tan maravillosa que le ha dado el Señor, también para servirle al Señor. Le pedimos a todas esas grandes estrellas que tienen una voz maravillosa para que también la coloquen al servicio del Señor, porque esos dones los da Él y hay que colocarlos al servicio de Él. ¿Para qué? Para que Él nos regale más y más y más dones, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, queremos darle gracias al Señor, gracias por nuestro amigo César, él no estuvo esta semana, pero bueno, la próxima estará con nosotros. Dios les bendiga. Y queremos saludar también por aquí a nuestra amiga Mariela, que también está en sintonía. Dios les bendiga. Gracias. Buenas tardes, señora Eva, para felicitar Verónica Fuentes. Vamos a ver si tengo por aquí una secretaria que hoy me escriba los nombres de los cumpleañeros. Por aquí, cumpleañeros. Cumpleañeros. Ah, y sí, queremos también saludar a nuestra amiga servidora del Señor, de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, Rosa Verbesí. Dios les bendiga, Rosita. Que el Señor les siga cumpliendo esos grandes deseos y sobre todo la salud, la salud para seguir adelante en ese servicio que el Señor le ha comendado. Rosa Verbesí, de cumpleaños. Felicitaciones. También para felicitar a Verónica Fuentes, servidora de Dios en la parroquia Divino Redentor, que hoy está cumpliendo 18 años de parte de sus hermanos en la fe. Verónica Fuentes. Si no me equivoco, Verónica es la hija de, ah, de Rosita. ¿Es la hija de Rosita o Rosita la que está cumpliendo años? No, es la hija de Rosita. Ah, ok. Bien. Entonces, Rosita nos puede, nos puede enviar un mensajito para que nos saque de dudas. Es su cumpleaños, el cumpleaños de su hija. Ah, Alonso, el padre Alonso también. Qué bien, gloria a Dios. El que nos da esas inspiraciones para elevar grandes oraciones a San José. Ah, al padre Alonso. Cumplió años el pasado domingo. Dios le bendiga, padre, el señor le dé ese espíritu de sabiduría para seguirnos alentando, para seguirnos dando esa fe a través de San José. Hola, es Gladys Zambrano Medina. Pido por Eduard Fierro, que está en recuperación, gracias a las oraciones. Vive en Ureña, tuvo un accidente. Bueno, oramos por este joven que estuvo un accidente. Eduard Fierro. Ajá. Tiago Pulido Bastos, desde la grita de cumpleaños. Tiago Pulido. Bien, gracias. Que sigan cumpliendo muchos años más. Para felicitar en Colón, ayer 30 de noviembre, de cumpleaños a la señora Carmen Alicia Vivas Moreno. Dios le bendiga, señora Carmen. Ya las estamos escribiendo aquí en la lista de los cumpleañeros. Carmen Alicia Vivas Moreno. Y así como estos fieles oyentes de Radio Natividad nos han enviado los nombres de sus familiares, amigos, usted también lo puede hacer al 0424 704 1430. Bien, vamos a un segmento musical y ya regresamos con su programa, con los ojos de María. Bien, continuamos con todos ustedes en este su programa, con los ojos de María. María, aquí hoy felicitando a esta pareja que está cumpliendo años aniversarios de casados, 20 años de casados, de parte de Anita Patricia Isaac en Colón. Le felicita a Johnny García y Sonia Duque, 20 años de casados. Dios les bendiga a esta pareja que es testimonio para todos los matrimonios. Dice que estudiaron juntos, son ingenieros civiles y tienen dos hijos. Qué hermoso, qué belleza, bueno, que ellos sean ese testimonio para los hijos y todos los que están a su alrededor. Bendiciones a esta familia García Duque, Dios les bendiga. Gracias hermano César por enviarnos su sintonía y enviarnos este mensaje, Dios les bendiga. También en sintonía, Patricia, saludos Edita en sintonía, un abrazo fuerte para todos y para la hermana Zulay. Gracias Pati. Gracias Patricia, Dios les bendiga. Bien, feliz y bendecida tarde. Full sintonía, por favor, para felicitar y agradecer al padre y creador Mamita María por un año más de vida de mi hijo Christopher Alberto, que en el día de ayer, Christopher, vamos a anotarlo, mi secre, hoy tengo aquí una secre. Gracias, Christopher Alberto, que el día de ayer estuvo de cumpleaños, lo amamos mucho y deseamos lo mejor cada día para él. Desde San Juan de Colón, gracias, Mari Mendoza, infinitas bendiciones, Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este su programa. Bueno, así como han enviado estos grandes oyentes para felicitar a sus cumpleaños que al final les vamos a regalar las tres Ave Marías y el Happy Bear para todos ellos. Dios les bendiga. Bien, hoy, hoy un día muy especial para todos, para hacerles la invitación que ya iniciamos y hoy, bueno, antes de ayer, la preparación para celebrar con solemnidad la vocación de Nuestra Señora la Inmaculada. Así es que usted, joven, papá, mamá, si no ha iniciado la novena de la Inmaculada, la puede iniciar hoy. No importa, la termina el nueve. Pero es muy importante, es muy importante que nos preparemos, hermana Zulay. Sí. Es muy importante que nos preparemos estos nueve días para celebrar con solemnidad la Virgen Santísima como Inmaculada. Por eso es que hoy estamos aquí también para empujarle, para invitarles, para decirles que hagan el rosario y hagan esta novena. La novena de la Inmaculada es muy corta, es muy corta. Hacen su rosario y luego viene la novena. Agradecemos a nuestro párroco, ¿verdad?, que tuvo esa iniciativa tan bonita. Esperamos que todos los párrocos también coloquen esa iniciativa en cada una de sus parroquias, como es enviar a todos sus apostolados a los diferentes sectores a realizar esta novena. A tocar casa por casa y a invitarles a hacer el rosario y hacer esta novena. Me parece esa idea tan maravillosa porque salimos, salimos de nuestro confort, salimos de nuestra casa, salimos de nuestro templo para ir a evangelizar a muchas familias que sí que creen en Jesús, que creen en Dios, pero no hacen vida, no hacen vida en las parroquias o no van a la misa los domingos. Y salir a evangelizar a través de esta novena de la Inmaculada tiene mucho, mucho mérito, hermana Zulay. La iniciamos nosotros ayer en casa de una señora y me parecía tan maravilloso. Yo decía, ay, señor, de verdad que servirle a él es tan grande, tan maravilloso, porque el primer día de la novena nos encontramos con una familia que tienen 25 años, 25 años viviendo, pero no están casados por la iglesia. Y eso le hablamos tan bonito a la señora del sacramento del matrimonio que, bueno, que, bueno, no fuimos nosotras. Fue el Espíritu Santo en nosotras hablándole a ella sobre las bendiciones que se está perdiendo al no recibir el sacramento del matrimonio. Y me llenó mucho porque sé que el Espíritu Santo le tocó su corazón. Y ella me dijo, nos dijo, las voy a invitar cuando, para el matrimonio. Le digo, qué bien, gloria a Dios. Así es, así es que se habla. Por claro, ella no tiene la culpa. Ella, este, la crió una abuela que era de otra religión, que era de otra secta, de una secta, pues, que no, que no era la religión de Cristo. Y entonces, pues, ella, este, pues, se fue así, se fue, se encontró con un hombre católico. Gloria a Dios. Esperamos que este señor, el esposo, pues, también la empuje un poquito. Y ya sus hijos, sus hijos han hecho la primera comunión, este, se han confirmado y todo. Mire, ¿para qué? Es una familia que lo que le falta es un empujoncito para recibir ese sacramento del matrimonio. Y mire, qué bonito es salir. No quedarnos en ese confort, salir. Salir a hablarle a la gente de lo que hace nuestra madre del cielo. Entonces, es por eso que hoy queremos invitarle a usted, papá, mamá, joven, invite a uno o dos vecinos y hagan la novena. La novena, la inmaculada. ¿Por qué? Porque, este, y ahí aprendemos, ahí aprendemos. ¿Qué es el dogma de la inmaculada? ¿Cuál es el significado de esa inmaculada? El dogma de la inmaculada concepción, también conocido como purísima concepción. Es una creencia del catolicismo que sostiene que María, madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original. No fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción estuvo libre de todo pecado. En un instante de su concepción estuvo libre de todo pecado. Qué belleza este dogma, ¿no? Dice, la inmaculada virgen, oh Dios, que por la inmaculada virgen preparéis de enamorada a vuestro hijo. Os suplicamos que así como a ella la preservaste de toda mancha en previsión de la muerte del mismo hijo, nos concedáis también que por medio de su intercesión lleguemos a vuestra presencia, puros de todo pecado. Qué bien, que la Virgen Santísima, así como ella, fue preservada, ¿verdad? Y el Señor le ha dado ese honor de conceder esas gracias a sus hijos, a quienes se lo pidamos, porque si acudimos a ella, ella no nos va a dejar desamparados, nunca nos deja desamparados. Bien, hay una canción muy bella de la Virgen de la Inmaculada, si la podemos oír, Abrancito, bueno, mientras él la puede colocar. Bien, nosotros hablaremos, le diremos esta oración a la Santísima, oh Santísima Inmaculada Concepción, hoy en este día, encendemos una luz en representación de nuestra fe hacia ti, Madre Santa, que entregaste todo tu ser para dar vida a nuestro Señor Jesucristo. Virgen de la Inmaculada, Virgen de la Inmaculada, concédenos alguna de esas gracias que emana de nuestro Señor Jesucristo, su gran Hijo. Amén. Bien, escuchemos todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial, Natividad. Virgen María, Madre Inmaculada, Madre de mi Señor, que en nuestra vida nunca nos falte el amparo de tu amor. Qué belleza frase de esta canción que hemos escuchado, bellísima, canción de la Virgen Inmaculada. Me llamó mucho la atención que en nuestra vida nunca nos falte el amparo de tu amor. Así es, quien acude a ella no quedará desamparado. Nuestra amiga quería leerle algo del rosario. Sí, bueno. Hablar del rosario es hablar de María. Sí, señora, así es. El Papa Juan Pablo II decía en una de sus locuciones, él decía, el rosario es también desde siempre una oración de familia y por la familia. También él nos hacía referencia de que la familia que reza unida, el rosario, reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret. Todos sabemos de El Belín, donde nació Jesús, allí está la familia. Luego también él nos hacía acotación de que este llamamiento mío, que no sea en balde. O sea, cada vez que hacemos el santo rosario, le solicitamos a nuestra madre que sea nuestra intercesora. Entonces, ahora que vamos a estar celebrando en este tiempo de diciembre, el sí de María, la venida del Espíritu del Hijo de Dios, Él ya viene, el rey, el señor de señores. Entonces, es cuando la familia nos reunimos ahí, junto con la familia de Nazaret, en el pesebre, hacer las oraciones, a pedirle a ella porque eso es fe. Eso se llama fe. Aquí estaba leyendo una parte que decía de lo que es la Inmaculada. En la palabra dice, para realizar su deseo, Dios tenía necesidad de un punto de apoyo, digno de él, un punto que no perteneciera a nadie. No era digno de Dios encarnarse en una criatura que hubiera sido antes o después tocada por alguien y por consecuencia tuviera alguna inclinación hacia el mal. Peor todavía, que hubiera pertenecido, aunque haya sido por un momento, a Satanás o a cualquier hombre. Por eso la quiere Inmaculada desde su concepción y Virgen antes y después del parto. Por eso que nosotros, cuando hacemos las jaculatorias en el Santo Rosario, decimos Virgen Purísima y Castísima antes, durante y después del parto. Todo tiene una razón de ser y todo lo dice la palabra del Señor. Él nos prepara a través y nos dio a nuestra querida madre, Jesús. Allá en el momento de la cruz, al pie de la cruz estaba ella también. Y Él nos dijo, hijos, y ahí a tu madre. Él nos la regaló. Amén, amén. Y hermanita, ¿sabes qué? Ese es el emblema del encuentro mariano. Ah, sí. Juvenil, que muy pronto estaremos celebrando en la parroquia el 9, 9 de diciembre. Sí, el encuentro juvenil. El emblema es hijo. Ahí tienes a tu madre. Así es que, bueno, vayamos. Están todos invitados para este encuentro juvenil. Llevemos a nuestros sobrinos, jóvenes. Bueno, y también podemos ir también los adultos. Claro, los adultos mayores. Sí. Los que somos jóvenes aún. Jóvenes aún, sí. Así es. Quería también, antes ya para culminar, porque tenemos que ya celebrar y cantarles a los cumpleaños, hacer esta oración. Oh, Santísima, Hijo, oh, Santísimo Hijo de María, Inmaculada y Benísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María de todo pecado venial en toda su vida, y a nosotros nos pide que purifiquemos más y más nuestras almas para ser dignos de ti. Así te rogamos humildemente por intercesión de tu madre inmaculada, nos concedas la gracia de evitar los pecados veniales y de procurar y obtener cada día más pureza y delicadeza de conciencia. Amén, amén, amén. Bien, este es un tema muy extenso, hablar de la inmaculada, aquí seguimos en otros programas hablando sobre la inmaculada. Esto es como una pequeña introducción, ¿verdad?, del tema de la inmaculada. Esto es para todo un mes hablar de este dogma, ¿verdad?, este dogma de fe que la Iglesia Católica promulgó en el año 1854. Este dogma lo explica que María es la única persona en la historia de la humanidad que nació sin pecado original. Dios pensó en María para ser su madre, incluso antes de nacer. De nacer, así es. Antes de nacer. Así es que, bien, con esta oración y con este pequeño mensaje, hablamos sobre ese tema tan especial como es la inmaculada. Es nuestra madre, es, dice que no debemos de, en nuestras oraciones, de tomarla a ella como nuestra abogada, como nuestra primera intercesora, para que con ella es más fácil subir al cielo. Subir al cielo, exacto. Ella es la escalera, ella es la escalera por la cual subimos al cielo. Y, bueno, como yo siempre les digo, si nos agarramos de mamita María, ella nos lleva directo a su hijo amado. Amén. Amén. Bien, queremos felicitar. Vemos a ver qué mensajitos tenemos otros cumpleañeros para ver que si nos han llegado. Disculpe que muchas veces los mensajes nos llegan tarde y, este, pues no le felicitamos. Dice, hola, buenas tardes, quiero felicitar a mi hija Bella, Bella Chacón, arribando a nueve años de vida. Dios le bendiga, Bella, que el Señor le siga regalando muchos años más. Le conceda muchos años más, dice aquí, la amamos papi, mami, hermanitos, no nos dice de dónde. Bueno, pero el Señor sí sabe. Dios le bendiga, gracias a este mensaje. Feliz tarde, full sintonía para felicitar y agradecer al Padre Creador, Mamita María, por un año más de vida de Cristófer Alberto. Ya lo tenemos, ¿sí? Sí. Que el día de ayer estuvo de cumpleaños. Amén, amén. Bien, pasamos la lista, hermanita, de los cumpleañeros para felicitarles y, al terminar, regalarles las tres Ave Marías. Felicitamos a todos los cumpleañeros. Felicitamos especialmente a Iraima Varilla, Emilce de Rubio, Daniel Duque, Carmen Prato, Rosita Berbeside Fuentes, su hija Verónica Fuentes, al Padre Alonso, quien cumplió el pasado domingo, a Johnny García y Sonia Duque. Gracias a este matrimonio de 20 años. Felicitaciones a Christopher Alberto y a Bella Chacón en sus nueve añitos. Muchísimas felicitaciones. Que el Señor los bendiga. Gracias. También tenemos a Monseñor Rafael Febrez Cordero, el preceptor mayor de los atletas de Cristo, que hoy, el primero de diciembre, cumple 73 años. Dios les bendiga, Monseñor, que el Señor les siga dando esa sabiduría para seguir adelante con esta fraternidad, que es de gran bendición para la Iglesia Católica, porque está a nivel internacional. Y todos nos unimos como un solo mundo para orar unos por otros. Bajo esa fraternidad. Amén. Ahí para ustedes, el Happy Berry. Felicitaciones a todos los cumpleaños. Dios les bendiga. Bien. Y como todos los programas, a cada cumpleaños, a cada oyente, coloque allí sus intenciones, le regalamos estas tres Ave Marías. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas bendiciones a todos los cumpleaños y a todos quienes estuvieron con nosotros en esta hora con su programa, con los ojos de María. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida tarde y gracias por estar junto con nosotros. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Y yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, bendícenos tú, María, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos, hermanita. Muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias a ti, Evita, por haberme invitado. Y una vez más, Diosito, gracias por ponerme en este servicio. Amén. Amén. Gracias, Abrancito, por estar ahí y Raquelita, por su servicio que el Señor les bendiga. Bendecida tarde a todos.